¡Aplausos! Yo amo Nacional, es mi equipo favorito. ¿Es su equipo favorito? ¡Que gane Nacional! ¿Usted cómo se llama? Julia. ¿Y su papá? Nicolás. ¿Y su mamá? Camila. ¿Y el papá por qué no vino? Porque está loco. Ah, sí, está loca. Me está grabando allá el papá. No, está loco, está loco. ¿Opinión? Espectacular el partido. Sí. Sí. ¿Así es que debe actuar Nacional? Mejor, estuvo bien, pero mejor. Ah, pero nos dio una alegría. Claro. Sigo saludando al hincha de Ordolaga, que ustedes qué son. No, a familia. Familiares. ¿Y qué? ¿Primos, hermanos? Prima de mi esposa. Ah, prima. Ojo, ahí. La trae a conocer, está ahí joven. ¿Opinión? No, una chimba, la verdad. ¿Le gustó el partido? Obvio. Sí. ¿Y usted qué dice, joven? Un partido muy excelente. Estábamos esperando eso, que Nacional encontrara la forma y ya estábamos cansados de tanta empatitis, pero este es el inicio para arrancar. Muy bien con todo. Saluda a la señora de parte de la prima. Mi amor, un besito. Te amo, Celeste, te amo. Ojo ahí, ojo ahí. Señores, sigo saludando a esta afición, Verdolaga, que llueva, ¿cierto? Venga, 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 joven, que estamos en feria, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y el partido? Bueno, mejoró, mejoró un poquito. Ya en el segundo tiempo dieron cositas mejores. ¿Sabe qué es lo bueno? Que cuando llueve usted y yo, no nos despelucamos, ¿cierto? Claro, eso sí es verdad. A ver, joven, venga, ¿para qué usted qué quiere que yo lo entreviste? Caperucito Verde, opinión. No, el partido es bueno, pero falta más que metan a ese pelín de titular. Cierto, debe ser titular. Arrancó bien el hombre. Sí, no, está bien, pero... Y por fin Morelos marcó gol. Y Morelos, sí, debutó ya al menos ya bajo bandera. Que Dios lo bendiga. Amén. Sigo saludando al hincha de corazón en esta información del gran equipo de Rafa Gol. Jóvenes, ¿qué piensan de Nacional Hombre? ¿Usted qué dice? No, es lo mejor del mundo. Nacional de Morelos equipo. Bueno, lo va a entrevistar usted, lo va a entrevistar yo. ¿Me va a quitar el puesto? Mentiras, pregunte, pregunte. No, pregunte, a ver. No, no. ¿Para usted cuál fue el mejor jugador de hoy? ¿Quién fue? Kevin. ¿Kevin qué? Kevin Parra. ¿Y para usted? Para mí, Cepelini y Kevin Parra. Juego a los 12 cuadradores el partido hoy. Porque estaba muy enredado. Claro que goles son amores y Asprilla marcó dos. No, no, no. Es que son buenos. Si Asprilla solamente va a venir a hacer dos goles, yo lo amo. Estamos de acuerdo, Elkin. ¿Pero a Asprilla o a mí? A usted. Ah, bueno. ¿Y usted qué piensa, joven? Niño, Nacional hasta la muerte. Mi primito hoy hace 15 días se murió. Siempre alentando al verde. Camilo, eterno. Allá en el cielo, Camilo en la tribu. Siempre alentando, siempre alentando. Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. ¿Qué hubo, joven? ¿Qué más? Tenerísimo, bien, bien. ¿Usted qué, qué vio? Más minutos a Cepelini. ¿Cierto? Cuando Cepelini entra, nos pone a jugar. ¿Usted cómo se llama? Maximiliano Higuita. ¿Cómo se llama su papá? Perveiguita. ¿Su mamá? Juliana Velázquez. ¿Hincha de quién? De Nacional. ¿En qué año está? En tercero. ¿Soltero, casado, separado, con novia? Soltero. Que Dios lo bendiga, joven. Qué bonito. Vaya con Dios. Vea esta familia verdolaga. Venga para acá, niño. ¿Y el partido? ¿Le gustó Nacional? Señor. Señorito, señorito. ¿Y el juego del verde? No, muy bacano, muy bacano que vuelvan a ganar después de tanto tiempo. ¿Usted qué dice? Pues que sí, que la verdad y que ojalá ganemos esta Copa de Play. Venga para acá, venga, 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 niños. Es que no somos de azúcar, que nos mojemos. ¿Y le gustó Nacional? Sí. ¿Cierto? ¿Usted cómo se llama? Christopher. ¿Cuál gol le gustó más? El tercero. El tercero. ¿Y a usted le gustó el equipo? Sí, muy bien. ¿Cuál fue la figura? Asprilla. Asprilla. ¿Usted qué quiere ser cuando sea grande? Medio campista. Medio campista. ¿Y usted? ¿Campista y medio o qué? Delantero. Ah, delantero. Vaya con Dios, qué bonito. Señorita, ¿cómo me le va? Bien. ¿Le gustó el verdolaga? Sí. ¿Feliz? Sí. ¿Se mojó? Demasiado. Pero no importa, ¿cierto? Ajá. ¿Con quién vino? Con papá. Véalo allá, véalo allá. Véalo allá, véalo allá. Mi madrastra y... ¿Cómo es el papá? La madrastra. Y... ¿Cómo la va con la madrastra? Bien. Sí, ojo pues madrastra, yo veré. Gracias. Que Dios la bendiga. ¿Qué ojo en usted qué? Ah, muy bien. ¿Le gustó el partido? Ah, sí, jugaron bien. Aunque ahí sí faltaban algunos detallitos y todo. ¿Como cuáles? Decime un detallito. Ay, que ve como el arquero chipi-chipi se le fue esa pelota que se mete casi un autogol. ¿Cierto? Oh, sí. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Le voy a dar la exclusividad. A ver, señor, venga, a ver, hombre, ¿usted qué? ¿Volvió a venir con el hijo? Por claro, véalo acá, véalo. Juntos siempre. Siempre, forever. Forever. Sí, sí. ¿Y él no te prenda, amiguitas? Sí, hombre. ¿Quiere que le muestremos el celular? No, por acá, amigo. Porque es que Repeto, hermano, nos pone a mirar el celular. Sí. Se lo va a decir otra vez sin rabia. Mentira. Nacional, nacional, muy mal. Atrás. Igual todos los equipos acá vienen a jugar en la casa, en el piso, hermano. Todos vienen a jugar. Pero Repeto se mejoró. Por lo menos hubo goles. Sí, sí, sí. Sí, pero ¿contra qué equipo? Un equipo grande hoy nos... Hoy Repeto muy cagado. Tiene que salir con Cepelini y entrar, hermano. Vos no vas a hablar al papá. Así son en la calle. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Usted qué, hombre? Amén. Así es. Vamos con toda. Vamos a ganar todo. Vamos a ganarlo. Venga para acá, jovencito. Es que este joven tiene el sombrero de Feria de las Flores. Aquí terminamos con los hinchas de Corazón Verdolaga. Al tío que hay el verde, mis amores. Sí. La buena. Tienes cara de ganadero con el sombrero. Chao, los vi. Rafa, gol. Gol, 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 gol.